Vamos a ver un mixtoma cardíaco. Mixtoma cardíaco es el tumor, tumor primario más común de corazón. Entonces, de los tumores de corazón que podemos tener, el tumor primario más común va a ser un mixtoma. Es el tumor más común. Y como su nombre lo dice, es OMA, es un tumor o es una masa. El tumor mixtoma va a estar compuesto de abundante sustancia fundamental. Abundante sustancia fundamental. Y vamos a tener células que van a estar inmersas en glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Entonces, vamos a poner un esquema. Digamos, aquí van a estar las células, aquí están las células tumorales. Y vamos a tener mucha sustancia fundamental. Sustancia fundamental abundante. La sustancia fundamental abundante se va a ver así. Y aquí vamos a tener muchos glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Esta es la sustancia fundamental. Más o menos así se vería un corte histológico del mixtoma. Ahora, vamos a ver, el mixtoma generalmente se encuentra en las aurículas. O sea, la zona de corazón afectada, el 90% van a ser las aurículas. Y de esto, la aurícula más comúnmente involucrada es la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. El mixtoma se va a presentar como una masa, una masa pedunculada. Una masa pedunculada. Y generalmente la aurícula izquierda y esta masa pedunculada puede obstruir la válvula mitral. La válvula mitral. Entonces, vamos a poner un esquema. Aquí está el corazón. Aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda. Ventriculo derecha, ventriculo izquierda. Esta es la válvula mitral. Y para que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo derecho, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo a la orta, y de aquí a la circulación periférica, se tiene que abrir la válvula mitral. Así. Se tiene que abrir la válvula mitral. Y se abre. Pero aquí vamos a tener el mixtoma. El mixtoma viene por aquí. Y el mixtoma puede obstruir la apertura de la válvula mitral. Y si obstruye la válvula mitral, la sangre no va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si obstruye la válvula mitral, la sangre no pasa, no pasa la sangre desde la aurícula izquierda, desde la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo. Y si la sangre no pasa al ventrículo izquierdo, entonces la sangre no va a pasar a la orta. Y si la sangre no pasa a la orta, no vamos a tener sangre en la circulación periférica. Eso incluye que no vamos a tener sangre en las arterias que van al sistema nervioso central. O sea, no vamos a tener sangre en las carotillas. Y si no tenemos sangre que esté recibiendo del sistema nervioso central, el paciente se va a presentar con síncope. Y van a ser, digamos, múltiples episodios, múltiples episodios de síncope. Y así va a presentar el paciente. Aparte, las células tumorales, estas de aquí, producen la interleucina 6. Y por hoy de la interleucina 6, a través de todos los procesos que activa la interleucina 6, esto promueve que el paciente vea con pérdida de peso. Con pérdida de peso. Y ahí se van a presentar los pacientes. Pérdida de peso y episodios recurrentes de síncope. Entonces, el paciente que tiene un mixoma va a ser un paciente cuyo mixoma se encuentra generalmente en las aurículas. Y el sistema común es en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. El mixoma va a obstruir la válvula mitral. Si se obstruye la válvula mitral, la sangre no va a poder pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y si la sangre no pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, no va a haber sangre en el ventrículo izquierdo. Y si no hay sangre en el ventrículo izquierdo, la sangre no va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta porque no hay sangre. Y si no hay sangre en la aorta, no va a haber sangre en las carótidas, ni en las otras arterias periféricas. Pero entonces el paciente se va a presentar con episodios múltiples de síncope más pérdida de peso porque se produce mucha interleucina 6. Las células tumorales están, digamos, inmersas en sustancia fundamental o mucha sustancia fundamental que contiene glucos aminoglucanos. El mixoma es el tumor primario más común en el corazón. Y los pacientes que tienen un mixoma, si los auscultamos, si los auscultamos el corazón de los pacientes que tienen mixoma, vamos a escuchar lo que se llama un plop, plop tumoral, cuando estamos en la diástole. O sea, cuando estamos auscultando el corazón y estamos en la relajación de los ventrículos, o sea, cuando viene la diástole, ahí vamos a escuchar un plop. Y este plop es la obstrucción de la válvula mitral por el mixoma. Entonces, mixoma es el tumor primario más común del corazón y se encuentra en las aurículas, generalmente en la aurícula izquierda. Se va a presentar con episodios múltiples de síncope más pérdida de peso porque el tumor produce altos niveles de interleucina 6. Y vamos a tener, si hacemos una biopsia y hacemos un corte histológico, vamos a ver células tumorales inmersas en sustancia fundamental abundante que contiene glucos aminoglucanos. Y en la auscultación vamos a escuchar un plop diastólico. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias!